hola y ya estamos de vuelta en esta lección para crear un diseño tipo gráfico desde cero y separarlo para serigrafía y plotter de corte soy henry pineda y bienvenidos en un documento nuevo de adobe ilustrador vamos a selección de la herramienta de texto con un clic con otro clic sobre la mesa de trabajo se nos activará este texto si tienes una versión inferior a la 2015 sólo te va a salir el cursor titilitando pero a partir de la versión 2015 pues nos va a salir un texto falso dentro de ilustrador yo voy a colocar o voy a tipear la palabra serigrafía una vez que la he tipeado tomaré la herramienta de selección o la flecha negrita voy a dar un clic ahí y desde una esquina presionando la tecla de shift clic y arrastrar voy a agrandarlo lo bastante que se pueda en el panel de control en la parte superior en el panel de carácter voy a buscar este tipo letra que realmente a me gusta muchísimo que se llama back to black demo está descargada desde el sitio web dafone.com el tamaño lo va a dejar a 130 puntos muy bien ya lo tengo ahí listito la idea es colocar un color y dos trazos al respecto para hacer eso tengo que valerme del panel apariencia así que me voy al menú ventana y voy a colocar apariencia dentro de la apariencia voy a crear una de relleno y en el color negro que está ahí en relleno voy a poner un color rojo voy a crear en la parte superior voy a colocar un color blanco con 10 puntos de trazado muy bien lo tenemos ahí la ventaja que estas apariencias las voy a invertir es decir le voy a cambiar del orden o con clic y arrastrar la voy a colocar debajo de la herramienta perdón del relleno me va a dar este efecto que no se ve no importa selecciono otra vez el trazo voy aquí a dar otro clic para duplicar este trazo ahora tengo dos trazos el trazo inferior le voy a colocar 20 puntos y color negro muy bien entonces una vez que está colocado ahí ese es el efecto que quiero hacer ahora está esto listo digamos que me aprobaron el diseño quiero ponerlo en cualquier lado lo voy a mandar para la cirugía que lo que voy a hacer lo voy a duplicar tres veces con al shift al para que se aplique y para que se vaya en línea recta control de y control de ok una vez que estamos ahí me toca separar por partes si te fijas voy a hacer un pequeño zoom aquí el color rojo es una parte el blanco es otra y en euros otra por eso duplicado tres veces que lo que vamos a hacer en el panel la apariencia y esto sí es una verdadera maravilla aquí en el panel apariencia en el primer objeto duplicado en el primer texto donde está relleno obviamente le vas a colocar de color negro puedes apagar tranquilamente el ojito de lo que tienes aquí mira de los dos trazos y automáticamente te va a quedar el trazo inferior como relleno vamos a la parte inferior y ahora voy a trabajar de manera directa sobre la parte blanca sobre la parte blanca que es lo que vas a hacer en el relleno vamos a colocar un color blanco muy bien en el trazo obviamente le vamos a colocar un color negro para que se pueda imprimir y en el último trazo tranquilamente lo puedes apagar y con eso ya tengo la segunda parte que vendría a ser el filo blanco y ahora vamos con el filo negro no hay ningún problema en cambio aquí todo debe ser blanco el relleno es blanco obviamente el segundo trazo de 10 puntos dejamos blanco y el tercero ya nos queda ahí tenemos la primera parte para enviarla para serigrafía y ahora haremos esto mismo pero para corte de plotter con la flecha negra seleccionamos la palabra serigrafía me voy al menú edición y voy a copiar ya tengo yo otra mesa de trabajo lista y en la nueva mesa de trabajo voy a pegar aquí en cambio con doble clic y con clic y arrastrar voy a cambiar el texto por plotter lo voy a poner en la parte superior como es el mismo efecto digamos que lo aprobaron lo voy a duplicar de igual manera tres veces lo duplico con alt ahora pongo control de y control de en cambio aquí la situación va a ser un poco diferente que en el anterior seleccionó la primera parte y va a ser exactamente igual que en serigrafía es decir solamente la primera parte la voy a dejar con color blanco sin embargo el primer trazo que tengo ahí el de 10 puntos lo que voy a hacer es esto mira voy a colocar un color negro pero en el trazo le voy a bajar a punto 5 para que pueda cortarlo muy bien entonces recuerda aquí estás en la parte roja y lo que tiene que cortar es apenitas por eso hemos puesto punto 5 0.5 puntos ahora voy aquí a la parte donde viene la parte del espacio en blanco que vamos a hacer mira aquí en relleno vamos a poner un color rojo aquí en el trazo que lo tienes aquí presente no le vas a hacer absolutamente nada el trazo blanco pero si el trazo negro lo vas a hacer en un trazo blanco pero lo vas a hacer a 10.5 perdón a color negro así es color negro pero lo vas a hacer a 10.5 puntos enter porque porque este es el filo que va a cortar la parte blanca y la última parte vamos a hacer exactamente igual se la seleccionamos el relleno lo hacemos de color blanco el segundo trazo que vendría a ser el trazo interno lo que vamos a hacer es colocarlo igual a 20 puntos pero de color blanco y el último trazo lo vamos a dejar de 20.5 puntos con esto prácticamente ya tenemos todo listo en cambio para enviarlo para plotar de corte lo que tendrías que hacer es guardar este documento y exportarlo como un EPS como un AI y si fuera para plotter como un EPS como un XDF eso ya depende mucho de la salida una buena dosis de creatividad un buen tipo de letra y el resto lo hace el panel apariencia déjame tus comentarios suscríbete a mi canal activa la campanita para recibir notificaciones y nos vemos en la siguiente lección